Hola amigos, buenas noches. Esta es la actualización de la situación que tenemos con la tormenta tropical Cristóbal. La tormenta tropical Cristóbal ya llegó a tierra, llegó desde la mañana a la región de Ciudad del Carmen. Actualmente se ubica en la parte sur sureste de la isla de Carmen. Ya genera inundaciones significativas. Incluso su circulación, como se puede ver, está generando tormentas fuertes al sur de Campeche y de Quintana Roo. Aquí podrían darse algunas condiciones de inundaciones. Hay que tomar precauciones. Belice, Guatemala, con tormentas fuertes igual asociadas con su circulación. También en Yucatán tenemos algunas tormentas. En Tabasco, extensa la circulación. Incluso hasta la parte de Centroamérica también tiene aquí algo de tormentas. Sobre todo porque este sistema parte de un giro monzónico y pues toda la humedad sigue girando y se concentra en nuestra región. Así que la situación de lluvias va a continuar bastante intensa. Este es el pronóstico oficial del Centro Nacional de Huracanes. Se espera que Cristóbal, que todavía es una tormenta tropical, 175 kilómetros por hora tenía hasta el último reporte. Se mantiene estacionario, pero se va a empezar a mover para mañana, poco a poco, hacia el noreste, nornoreste, hacia el norte, para que esté llegando más o menos a la zona de la ciudad de Campeche la mañana del día viernes y ya saliendo de nueva cuenta al Golfo de México, donde podría volver a convertirse en tormenta tropical. Costeando, costeando Campeche y llegando por la parte de la costa de Yucatán, Celestún principalmente, Junukmá, Cizal, incluso pasaría muy cerca de la ciudad de Mérida en el transcurso del día viernes, en la tarde, noche, para que el sábado en la mañana ya se esté alejando cerca de Alacranes y el sábado en la tarde poco a poco se vaya alejando hasta que llegue a Luisiana. Probablemente su extensa circulación va a seguir generando lluvias, lluvias torrenciales en toda la península, incluso hasta el domingo que el sistema se ubica acá, pues su misma circulación va a estar arrastrando humedad y las lluvias van a continuar por varios días más. Esta es la carta de pronóstico, como se puede ver, aquí es donde se ubicaría mañana Cristóbal como depresión. Va a estar generando viento fuerte en la costa, mucha precaución, vientos hasta de 60, 70 kilómetros por hora en la parte noroeste de la península, a Quintana Roo, aunque no está muy en la zona, el gradiente de presión que se estará dando entre este anticiclón y este ciclón, pues van a generar vientos fuertes y oleaje elevado para la zona de Quintana Roo, así que también hay que tomar precauciones en Quintana Roo. Para el día viernes, porque el sistema pues subiendo hacia la zona occidental de Yucatán, parte norte de Campeche, generando lluvias torrenciales, vientos ahora sí de 80, 90 kilómetros por hora, más o menos lo estimado en la zona norte y noroeste de Yucatán, así que precaución, mucha precaución, porque también el viento se viene a agregar a las lluvias torrenciales. Quintana Roo, también con lluvias y también con viento fuerte y para el día sábado, pues ya el sistema alejándose, pero todavía la circulación del sistema metiendo tormentas eléctricas, metiendo lluvias torrenciales en zona tropical en el Caribe, pero pues nada significativo en comparación. ¿Qué es lo que se espera de lluvia? Fíjense ustedes, este es el pronóstico de lluvia acumulada desde el día de hoy hasta el día domingo. Fíjense en la zona del oriente centro de Yucatán, acumulados superiores a los 500 milímetros estarían dando, incluso también en la zona centro-norte de Quintana Roo, acumulados de 300 y 500 milímetros en todo el estado de Quintana Roo, incluso también Campeche podría volver a tener estos acumulados intensos. Imagínense ustedes la lluvia promedio que hay en, por ejemplo, la ciudad de Mérida es de mil milímetros anual, vamos a tener más de 500 milímetros solamente en unos días, la mitad de lo que llovería en todo un año, o sea, van a ser lluvias de verdad torrenciales y en esta zona hay que tener mucho cuidado por la situación de que se va a estar inundando, de las inundaciones que se podrían dar, ya ocurrió una vez y con las lluvias que vienen podría volver a ocurrir, incluso podría ser peor respecto a los vientos, pues el sistema va a ir avanzando y al salir aquí por esta zona, por la zona noroeste de la península, empezaría a agarrar, pues como les digo, velocidades desde 80, 90 kilómetros por hora, principalmente en la parte noroeste, así que hay que tomar muchas precauciones en esta región principalmente, así como la parte costera de Quintana Roo, que por efectos de gradiente también va a tener viento fuerte y oleaje elevado. Les tendré al tanto la situación, estén también al pendiente de los avisos que emitan las autoridades, que tengan bonita noche.